El sonido es muy 90, ya comenzamos, ya comenzamos, ¿cómo están? ¿Cómo están la gente que se suscribió al canal? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo trae? ¿Qué tal los hitazos, los temazos? Diego Díazito quien te habla, es muy 90, el sonido es muy 90, claro que por ahí leí algunos comentarios que puede llegar a tener algún roce 2000, algún roce con los 80, pero el título es válido, es muy 90, es muy 90. Si entra algo 2000, entra algo 2000, pero sigue siendo todo muy 90. ¿Qué contás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo algo muy 90 para ustedes, mirá. Mirá arriba, mirá abajo, mirá el costado, no viene nadie, bueno, vale. Tírate el pasito, tírate el pasito, alarma. Suban el volumen, vamos. Es muy 90. Estás escuchando, muy 90, muy 90. Estás escuchando, hitazos de los 90, en muy 90, muy 90. Alarma. Marianito. Una rubia en el avión, dispuesto a morir. Escuchando, suban el volumen. Vamos. Alarma. El ritmo fatal. La bomba. La bomba. Alarma. Alarma. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. ¡Suscríbete! 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 Eso sale, un poco para hacer gimnasia también, un poco aeróbico, un poco de cardio, no recuerdo bien si esta canción era la del video que sale en sol sillón que ahí haciendo el pasito todo igual. Me suena que sí, pero a la vez no. Esto es como todo muy sexy, hablando de sexy muy 90. Yeah, que te has escuchado. Love, love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for my man, too sexy for my man, New York and Japan. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm Mr. Dancy. I'm a model, you know what I mean. I'm a model, you know what I mean, I do my little turn on the catwalk. I'm a catwalk. I'm a catwalk. ¡Suscríbete! Un poquito, un poquito en inglés y ahora un poquito en español Lo que te voy a presentar en este muy noventa tremendo Un saludo a la gente que escucha por YouTube ¡Vamos! La minoría invencible ¿Estás escuchando? ¡Vamos! 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 ¡Bés a mí! ¡Bés a mí! ¡Bés a mí! ¡Bés a mí! Bésame a mí, seré tu esclavo Haz solo un gesto, ven aquí Loco por ti, seré tu esclavo Quiero tenerte junto a mí ¡Bés a mí! Besando bajo la luna ¡Bés a mí se desnuda! ¡Bés a mí, bés a mí, bés a mí! ¡Bés a mí, bés a mí, bés a mí! ¿Estás escuchando? Un poquito de los noventa ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! Un beso en tu boca, eres mía Solo en caricia Te beso noche y día Pechita, chica latina No pienses tanto, un beso no se quita Es Dieguito Hora de subir el volumen Acá estamos subiendo el volumen en el Youtube Con todo, con todo, subid Especial presentando hitazos muy 90 Suscribite Mándale, compartilo Compartile a los amigas, a las amigas Tengo saludos para la gente Que escucha, que ha escuchado Todos los episodios de Muy 90 Únicamente con auricular Muy bien, muy bien, por eso, muy bien Soy Fernando Miembro Sí Y estás escuchando Sí A Diego En suban el volumen por guarida.tk Está bárbaro Hay uno que me gusta Un temazo, un hitazo Es muy 90 Subile, subile, subile Descontrol, vamos Estás escuchando Muy 90 Muy 90 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!